La Iguana.tv, 10 años de verdad. Bien amigos de La Iguana.tv, nos encontramos en la Plaza El Venezolano, en el centro de la ciudad capital. El día de hoy vamos a recorrer la feria escolar con las productoras para verificar cuánto cuesta el uniforme escolar en esta nueva temporada. Acompáñenme. Bueno, el día de hoy ha estado un poco más suave. Hay fines de semana que se ha movido bastante. En las quincenas sobre todo hay más afluencia de personas. Mira, ¿cómo están los precios comparados con las tiendas? ¿Cómo tienen las camisas, las chemis, los pantalones? Bueno, sí, aquí prácticamente es precio mayor porque somos productoras. Nosotras mismas elaboramos la mercancía y entonces obviamente sale como casi precio mayor porque las ganancias son mínimas. Por ejemplo, las tallas pequeñitas, 6, 8, las tenemos en 8, en 6. El otro material que es un poquito más suave, ese está un poquito más económico, en 6 dólares. Las chemis están hasta en 5 dólares, imagínate. ¿Los pantalones para el colegio? De 10 en adelante, pero de gabardina. Estamos trabajando con gabardina, estamos trabajando con buena tela, con material de primera. ¿Cuánto necesita una persona para comprar el uniforme de un niño? Bueno, mira, yo no te voy a engañar, ¿no? Obviamente ahorita más o menos el margen para si te vas a ir de educación física con chaqueta y todo está como en 50 dólares. ¿Por niño? Por niño, aproximadamente. Pero si hay personas que han comprado, han ido y han regresado, ¿entiendes? No, bueno, hoy compro el de uno, mañana el de dos, así sucesivamente, cada quincena, cada coro, surten su necesidad. Claro, ¿y eso es 50 dólares sin zapatos? Sin zapatos, sí. De hecho, yo tengo aquí, he tenido unos clientes que me cuentan que tienen los trabajos que están afiliados a fábrica. Y me dicen, aquí está más barato hasta que en la fábrica, imagínate tú. Y entonces sí, porque es que uno se acomodó, pues uno compró la tela antes con antelación y fue produciendo la mercancía poco a poco para que ahorita ya saliera más económica. Es la única manera de ahorrar ahorita, o sea, adquirir la mercancía, la tela, la materia prima, por decirlo así, antes, como aquí la inflación sube quincenal, por decirlo así, ya cuando tú la vas a producir, ya llevas algo de ganancia allí. Es la única manera. La iguana.tv La verdad, hecha tendencia.